Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Señores de regreso! ¡Deja vu! ¡Deja vu! ¡Lili Estefan, de vacaciones! ¡Aquí estamos! ¡Bonjour! ¡Bonsoir! ¡Bonsoir! ¿Cómo estás mi gente? ¡Ay, pero qué... ¿Cómo estás Lili? ¡Qué manera de recibirme aquí! ¡Señores! Como ustedes saben Lili, va un poquito más de una semana de vacaciones por Francia, por París, y hasta de vuelta en el día de hoy. ¡Oiga! ¡Chocole mousse! ¡Chocole mousse! ¡Chocole mousse! ¡No, son para mí las mujeres! ¡Frappé! ¡Frappé! Ahora, yo quiero... ¡Bonjour! ¡Bonsoir! 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 ¡Quiero explicarle! ¡Hazdiendo desde hace aproximadamente 15 días o más! ¡Con las protestas que hay diariamente en Francia! ¡Han destruido, quemado parte de París! ¡Y todo lo que es Francia entero! ¡Y tú estabas en el medio de todo esto, Lili! Me tocó en el medio, Rauli, porque aterricé la semana pasada y justo habían decidido tener un día, que era específicamente el jueves pasado, marzo 23, que todos los empleados, no importa si fueran de los monumentos nacionales o si fuesen del sector privado, todos se unieron para protestar contra la reforma de la tensión que está tratando de hacer el presidente Macron. Nadie quiere trabajar después de los 62 años de edad. Dicen que esto está en el ADN de la gente de París. Pero antes ellos se querían retirar los 55. De los 55 luego pasó a los 62 y esto, señores, sigue aumentando. Aparentemente dicen que no, que no es la mayoría, o sea, pero al final, al final, la gente de menos de 60 años es la que le va a tocar trabajar hasta los 65. Hasta no, 64. O 64, perdón. Te puedes retirar a los 64. O sea, que todo esto que está pasando es por dos años de diferencia. Por dos años que no quieren de más. Ahora, París estaba en candela. ¿Por qué? Porque llevan semanas que decidieron... Porque Lili estaba allá. No, llevan semanas que decidieron no recoger la basura. Y cada vez que hacen una de estas protestas, lo que queman es la basura. O sea, esto ha estado organizado... La gente está quemando la basura y tú ves los carros caminando por la calle en el medio de todos estos fuegos que hay. En los videos míos, claro, me tocó, me tocó, por supuesto. Pero tú te sentiste en algún momento, estabas preocupada o no. Yo no tanto, Rauli, porque me tuve que componer, pero claro, había candela por todos lados. Tu hija estaba preocupada. Mi hija fue la que más se preocupó, le dio un ataque de pánico y tuve la suerte. Después de caminar dos horas y la policía me seguía desviando por todos lados para llegar al hotel, me encontré un colombiano, porque hay muchos hispanos allá. No es que me reconoció ni nada, es que tiene una novia francesa. La chica se preocupó, me llama el novio de la casualidad, que después de hablar con él un tiempo, nos habla en español y nos llevó poco a poco por las calles de atrás. Hasta el hotel. Y llegamos hasta el hotel. Ahora, ¿pudiste ver la Mona Lisa o no? Pude ver la Mona Lisa. Ah, bueno, entonces ya, Dini. ¿Pudiste comer? Todos los días. ¿En buenos restaurantes? En buenos restaurantes. Ok, entonces ya, ¿todo estaba bien? Todo estaba perfecto. ¿Pudiste ir a la Torre Eiffel? Pude ir a la Torre Eiffel el domingo. ¿Cambio de hora el sábado por la noche? ¿Comiste french fries? Sí, comí french fries, comí papita francesa. Comí de todo, la pasamos espectacular. Al final, gracias a todos. ¿Tomaste un crucero en el río? No, Raúl. ¿No fuiste eso? No, había mucho frío. ¿Había mucho frío? Al final del invierno y principio de la primavera, se usted despertaba, salía el sol y de momento había un frío y de momento llovía un poquito. De momento salía el sol de nuevo. París, lo principal, es que es una ciudad preciosa. La ciudad más romántica en el mundo. De verdad que sí. No hay ciudad más romántica en el mundo que París, esto te puedo decir que yo he viajado por todo el mundo, me encanta. No es que sea mi favorita de las ciudades, pero la ciudad más romántica del mundo y quizás la más bonita del mundo. Yo creo que es la más bonita del mundo, de verdad. La de las más bonitas. Y bueno, me imagino que hay tanta gente. En este momento está el DJ África, ya está Sisi, Sisi está ahora en París. ¿Pensaste en mí? Ay, mi amor, cómo te extrañé. Ay, conchete. Ay, te parecía un macarón, te parecía un macarón que me comía allá, un macaróncito así chiquitito. A ver, yo te tiro esto, tranquila. La última vez, no sé si tú te acuerdas, pero cuando estaba yo hablando de macarón, tu amiga Thalía, en macarón son los dulces franceses redondos. Vamos al lugar mejor que ese, ¿cómo se llama el? Bueno, la Doré. La Doré, hacer un reportaje para el programa Primer Impacto, donde yo trabajaba antes, cuando fue el Mundial en el 98 en París. La productora se llamaba María López y casi le da un ataque al corazón. Porque se da cuenta de que después que Thalía vino, nos dio una entrevista y yo le digo, oye, María, ¿qué tú esperabas de Thalía? Es lo menos que puedes hacer por ella. Thalía había perdido una orden de macarón, así, en el restaurante donde la llevamos a comer. Y se la llevó, entonces cuando llega a la cuenta, la productora ve y ahí, ¿quién pidió esto? Thalía, y ella estaba atacada, y yo, lo menos que le puedes hacer a Thalía, si vino contigo, estuvo frente a la Torre Eiffel y todo esto. Ay, Raúl, Raúl. Me acuerdo perfectamente de esto. Es un cuento viejísimo, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, lo principal, Raúl. Pero te extrañaba, pero qué bueno que estás bien. No, Raúl me llamaba todos los días. Raúl, Raúl. Vaya, Lara, gracias por estar. Le mandaba videos. Pero lo que estaba pasando en París. Y Raúl me decía, ten el pasaporte arriba en todo momento, y si pasa algo, te vas a Londres en el tren. Y yo imagínate, con un nerviosismo arriba y yo, el pasaporte. Vete a Londres, Juan Madrid, que están perfectos. Todo el mundo con el pasaporte arriba. Pero bueno, para los que están yendo allá, que no se atormenten, que... Lili, está para el verano, está pensando ir a Ucrania, que dice que está un poquito mejor que París, la capital, así que va a ir por allá. Bueno, a lo que vinimos, mi gente, ¿qué pasó con Becky G? Uy, encontraron al novio, aparentemente... Aparentemente, una mujer dice que estuvo con el novio de Becky G, que él pidió perdón y todo por lo que había pasado. Bueno, ahora la cantante Becky G, que tiene los ojos de todo el mundo puestos sobre ella, pobrecita, asistió ayer... El jugador de fútbol. Claro, el jugador de fútbol, que son una pareja bella. Bueno, la cantante de Ayer asiste, señores, a una importante entrega de premios después de que saliera a la luz toda esta supuesta infidelidad de su prometido. Esperemos sea mentira. Además de Becky G, también varios de los nuestros dijeron presente. María Brutado estuvo allá en Los Ángeles y nos trae todos los detalles. Becky G llegó a la alfombra roja de los premios iHeart Radio Music Award, que destina a los artistas más escuchados de la radio. Y como la bella Becky imaginó que todos querían preguntarle acerca del engaño de su novio Sebastián Lillet, cortó camino tratando de esquivar las cámaras y no dijo ni esta boca es mía. Ya dentro del teatro, Becky fue galardonada con el premio Mejor Canción Pop Reggaetón del Año por Mami, colaboración junto a Carol G. Juntas somos más. Tras recibir el premio fuertemente custodiada, se acercó con la prensa y sin anillo de compromiso. Feliz posó, pero su equipo de trabajo nos dijo que ahorita no era el tiempo para hablar, que ya ve que hablaría en su momento. Y rodeada de su entourage, la cantante se marchó. Por otra parte, quienes se volvieron a coronar como los favoritos del público es el Grupo Firme, ganando el Premio Artista Regional del Año. Ustedes son los mero, meros petateros. ¡Eso, gracias! Oye, ni mi mamá me había hablado tan bonito, nos había chuleado tanto. No, muchas gracias por esas palabras, la verdad que nos sentimos honrados de estar aquí. Es la primera vez que venimos a estos premios y pues venimos de la mejor actitud, muy contentos, agradecidos, bendecidos. La verdad que es algo muy bonito, tratamos de estar al pendiente de todo, de corresponderles, de todos los fanáticos. Estuvimos casi cuatro meses fuera de las redes sociales y todo porque estaba un poquito malo de salud, pero ahorita regresamos. En medio de tanta felicidad, había que saber si ya arregló sus diferencias con su mujer y la madre de sus hijos. Me tocó, me tocó, me tocó ver a mis niños, me los llevé de vacaciones unos días, a gusto, la verdad que fue lo que más me da tranquilidad es estar con mis hijos. Y me la paso bien, me la paso muy a gusto, digo, hay bendiciones que llegan, hay bendiciones que se van, pero vamos concentrados con el trabajo y disfrutando la vida paso a paso. ¿Se va a hacer de reunir a esa familia, de reunir a la esposa, a los hijos? No lo sé, no lo sé. ¿Para qué le echo mentiras? No lo sé. Bueno, ahorita disfruto mis hijos y así será, primero Dios, seguir disfrutando de mis niños. El anfitrión del evento fue el legendario Lenny Kravitz y también fue premiada Taylor Swift y la cantante Pink recibió homenaje por su longevidad y relevancia en la música. Bueno, ahí lo tiene Raúl, dos noticias, primero la de Becky G, que le deseamos todo lo mejor, Raúl, me imagino que está tratando de descifrar todo esto que ha pasado públicamente, que es lo peor. Cuando estas cosas pasan públicamente. ¿Tú crees que va a perdonar al novio? Bueno, primero hay que averiguar si de verdad lo hizo, Raúl. No, no, él pidió perdón. Yo sé que él lo ha dicho, en un momento. Si él pidió perdón tiene que ser verdad. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Que se dio un besito con otra? O sea, no sé. Yo creo que por haber pedido daros un beso no hubiera pedido perdón. ¿Cómo no voy a pedir perdón si tú ves a Emiliano sin beso con otro? Claro que pidiese perdón igual. Ah, bueno, cuando Ninel Conde me besó en la boca yo tuve que pedir perdón. O sea, los detalles completos no están claros, Raúl. Son cosas que pasan de momento. A mi hija y a mi esposa. Y ahí vemos. Y no me dijeron que me iba a costar caro. Y la segunda noticia, que él está tratando de regresar con su esposa y vamos a ver si se le va. Vamos a ver. A ver si se le va. Que esa bendición se quede para siempre. Raúl, ¿has perdido 5 pulgadas? Ya voy por 5 pulgadas, Lili. Ya voy por 5 pulgadas. ¿Pero dónde? ¿Dónde perdiste? No, ya he perdido 5 pulgadas. Mira, mira, esto lo... Ya, he seguido perdiendo. Esta semana, lo dije el otro día, perdí 2 libras más. Pero no hay que hablar de peso, porque todo el mundo me llama. Oye, Raúl se está quedando sin pulgadas. Mili lo va a dejar. No, ya, ya no tengo pulgadas. Ya mi esposa dice, oye, ya, quedó sin nada, ya. Entonces, sigo perdiendo de peso. Me veo un poquito gordo así de vez en cuando. Depende de la ropa, porque mire que grande me queda esta. Y no me puedo hacer todos los días ropa nueva, pero estoy ahí. Mira, miren esto, mira. Esta, que ya me la habían arreglado, miren esto. Bum, 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 bum. Hola, guapo. Él se lo cree, él se lo cree. Raúl, vete a la próxima historia que ya está tu salón. ¿Pero tú crees que la gente quiere ver las historias? ¿Quieren que yo hable de esto? No, te quieren ver a ti. Te quieren ver a ti. Quieren que Lili cuente la historia de París otra vez. ¿Por qué no dejamos todo esto a un lado y vamos a hablar de París? Ay, París, París. Qué susto, París. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gord y la Plata. No cabe duda que Bad Bunny sigue sufriendo o subiendo como la espupa. Así es. Esta vez, señores, por estar en la portada de la prestigiosa revista Time. Vamos a verlo. Bad Bunny sigue rompiendo esquemas y esta vez lo hace al ser la primera portada en español de la prestigiosa revista Time, en donde abrió su corazón y confesó por qué su música y estilo se ha convertido en un estandarte para los más desvalidos. Y es que aunque el conejito malo ha roto todos los récords de tocadas en las páginas de streaming y su más reciente gira Bad Bunny World's Hottest Tour le generó unos 435 millones de dólares, él dice que no tiene interés en cantar en otro idioma que no sea el español y que aún se considera el chamaquito del barrio. La sesión de fotos para la revista Time se realizó en Los Ángeles y en la misma Bad Bunny posó con carísima ropa de diseñador, fiel al estilo irreverente y único que lo caracteriza. Yo pensé que este año sí iba a desaparecer, él había anunciado, este año va a ser para mí, yo pensé que eso era lo que significaba, pero lo vemos todo el tiempo haciendo cosas diferentes públicamente, Raúl, y se mantiene en el ojo público. Y hablando de eso, hablando de eso, ¿qué ha pasado a Kendall Jenner? Porque yo estaba el otro día caminando y vemos en la entrada del Hotel Ritz de París un bolote de gente, 200 personas, y no era la protesta, o sea, esto no era la protesta. ¿Era Bad Bunny que estaba allí? No, era Kendall Jenner que estaba en París la semana pasada, los mismos días que yo estaba. Nos dimos cuenta, al otro día, Raúl, y cuando empezó a publicarse, todos los fans de ella. ¿Y con quién estaba? ¿Estaba sola? Esa es la gran pregunta. Bueno, Bad Bunny no lo vimos por París, no sabemos que él estuvo en París. Aquí está ella, mírala. Ok, mírenme a Kendall Jenner. Bueno, ok, estas son imágenes que vimos nosotros. Que, por cierto, tú ibas a ir al Hotel Ritz a tomar, a comer. Lo tuve que cancelar. ¿Por qué? Pero no podías. No se podía. Incluso llamé al hotel, estaba desesperada, no quería quedarme más tiempo encerrada en mi hotel. Y me pidió el mismo Hotel Ritz de París, por favor. ¿En el Ritz? Sí, quédense en su hotel, por lo menos el día de la manifestación grande que fue el jueves pasado. En el Ritz de París fue donde salió la princesa Diana, con el chofer, que era el jefe de seguridad del Ritz de París, conduciéndola, que minutos después murieron en el túnel de París, junto a su novia. Ahí estaba Kendall Jenner. Encontramos a Belinda en el aeropuerto y aunque iba completamente camuflajeada, logramos hablar con ella un poquito. ¿Cómo estás, Belinda? ¿Cómo te estás cuidando de esto, Belinda? Sí, estoy muy bien. Muchas gracias. Me dolió un poco la espalda, pero estoy bien. Oye, si no pasó de la raya, Belinda, ya hay que aceptarte ahí. ¿Me daño? Pero que yo digo, me era bastante la importancia que no hay que hacer eso. Sí, no, no creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no, pero sí, sí, estuvo fuerte. ¿Consideras oportuno que, caso admires tu trabajo? Hasta aquí, chicos, hasta aquí, hasta aquí, permiso. Carlos Rivera anunció en sus redes sociales que se convertirá en papá muy pronto, de un varoncito a quien llamarán León. Cachamos a Camilo junto a su esposa Evaluna y su pequeño Índigo este pasado fin de semana en un día de iglesia en la ciudad de Miami. Allí vimos cómo el orgulloso abuelo Ricardo Montaner no se despegaba de la pequeña niña y también la llevaba en sus brazos. Después de tres horas dentro de la iglesia, toda la familia se fue a comer al restaurante propiedad de Montaner en la Ciudad del Sol. A pesar de tener algunos problemas de salud, nuestra amiga Paquita, la del barrio, se prepara para regresar este próximo fin de semana a los escenarios. Amigos, soy Paquita, la del barrio, y les mando un saludo muy cordial, muy afectuoso, de mucho corazón, con mucho cariño. Y les digo que voy a estar el sábado en Texcoco con mis compañeros del mariachisón de Hidalgo. La actriz Gwyneth Patro sigue enfrentando el juicio por el accidente que tuvo con otro hombre mientras se esquiaba y donde le están pidiendo unos 300 mil dólares de compensación. Por otra parte, el príncipe Harry, que también está en corte en contra de la prensa británica, ahora dice que por culpa de ellos, él sufría de paranoia y pensaba que todos a su alrededor le contaban cosas suyas a la prensa. A todas las mujeres empoderadas de hoy, les contamos que Cristina Aguilera acaba de sacar al mercado un aceite lubricante íntimo encaminado a aumentar el placer sexual. Según palabras de la propia cantante, esto está dirigido especialmente para ustedes, las empoderadas. Y atención mujeres, preparadas, porque Tom Brady ya está completamente solterito y a la orden. El futbolista está vacacionando en Bahamas y ha declarado que ya está saliendo en citas románticas y quizás por eso ya se está vendiendo en las redes sociales con imágenes cada vez más y más sensualotas. Dicen por ahí que Shakira y la madre de Piqué una vez llegaron hasta los golpes porque la barranquillera se enteró que la señora dejaba entrar a su casa a Clara Chía mientras Piqué y ella estaban aún juntos. Es decir, supuestamente la suegra de Shakira era cómplice del romance de su hijito, como se muestra en estas fotos de Clarita en casa de la señora, cuando el futbolista y la cantante aún no se habían separado. Imagínate, la madre dejaba que su hijo fuera con su novia a la casa mientras Shakira estaba casada con él. O sea, cómplice de todo. Tú te imaginas. Eso se llama, eso se llama, por lo menos nosotros le decimos, le hicieron la cama. O sea, le hicieron la cama, Raúl. Y prepararon todo esto poco a poco y ya cuando explotó la bomba era demasiado tarde. Ahora me tengo que preocupar cuando mi esposa me dice que va a casar la mamá. ¿Quién sabe? Por favor. Bueno, señores, anoche Ben Affleck y Jennifer Lopez causaron todo un alboroto en la ciudad de Los Ángeles a su llegada a la premiere de la más reciente película de Ben. Bueno, como sabemos, señores, el actor habla perfectamente. No, no solo habla español. Espera, es fanático del gordo y la flaca, eso te lo aseguro. Nos ven siempre. Y descubrimos que no se pierde nuestro programa, vamos en vivo hasta California con mi querido David Baladez, quien estuvo allí presente, habló con él. Y nos cuenta, David, demasiado divertido lo que he visto. Adelante, cuéntanos. Así es, tremenda fiesta que se vivió anoche en Westwood, en la premiere de esta película de Ben Affleck. Y efectivamente, pues le encanta y le gusta el chisme a Ben porque dijo que él no se pierde el gordo y la flaca. Además de Ben, pues él llegó acompañado de J-Lo derrochando amor por la alfombra roja. Y es literal lo que les digo, derrochando amor. Están muy enamorados. Además de J-Lo Ben, también estuvo Matt Damon, Jimmy Kimmel, el conductor y Viola Davis. Aquí una reseña de todo lo que se vivió anoche en Westwood. Las calles del famoso teatro Regency de Los Ángeles se paralizaron con la alfombra roja de Air. Película donde Ben Affleck es actor y director. Ben, para el gordo y la flaca, ¿cómo está? Gordo y la flaca, mentirosas, ¿por qué siempre estaban y decían mentiras? Dios, tú no saben nada, no es la verdad. No me importa si estás gordo o flaca, tienes que decir la verdad. Siempre hicimos la verdad. Oye, ¿cómo estás? No estoy bien. No me regañes. Obviamente. No me regañes, Ben. Mira, tú me entiendes. Como Ben, Ben no se pierde nuestro show y por asociación, seguramente J-Lo tampoco. En fin, esta nueva película del querido actor trata del enorme contrato entre el básquetbolista Michael Jordan y Nike, empresa responsable de sus famosos zapatos deportivos. Esta película es muy especial para mí como director. Y tenía la oportunidad de trabajar con mi amigo, mejor Matt Damon, y también con la actriz mejor en el mundo, Viola Davis. Tenía mucha suerte. Algunas veces algo pasa especial que no puede entender. J-Lo por su parte dejó brillar a Ben en esta alfombra, pues solamente posó brevemente con los fotógrafos, para luego esperarse un frío junto a este calentón, para que su Ben pudiera hablar con los reporteros. Matt Damon en esta ocasión tomó el papel de un ejecutivo de la empresa Nike, quien fue el que contrató a Michael Jordan en los ochentas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tu español está mejor? No, 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 no es tan bueno como su, su es realmente bueno ahora. ¿Y te enseñó? Sí, sé, lo que debería. ¿Cómo fue trabajar con tu amigo Ben? Fue increíble, fue increíble. Fue un poco lógico de la progresión de escribir con él, de actuar con él desde los 80s, y se sentía muy natural. Eric llega a los cines este próximo 5 de abril. E irónicamente, no veremos a Michael Jordan en la pantalla. Sin embargo, el deportista sí estuvo detrás de la producción, y solo tuvo un pequeño pedido en la película, y fue que la actriz Viola Davis le diera vida a su madre. En el gordo y la flaca te queremos. Gordo y la flaca. ¿Por qué cambian la gorda y la flaca? ¿Qué cambiaron? Diferente gorda, diferente flaca. Es co-hosting. No, pero no hay personas diferentes que van de la ocasión. ¿Te van de la ocasión? Mucho gusto. Todos somos fanáticos del gordo y la flaca, y muestro de ello Ben Affleck. Por cierto, Viola Davis es ganadora de un premio Oscar en el 2017. Y bueno, el elenco de esta película está bastante bueno. Me despido desde Plaza México, aquí en Lingus, California, ya con este calorcito que llegó a California con un raspado. Raúl Lili. Oye, qué bien habla el español. Habla español, pero Lili, otra vez se le ha hablado del gordo y la flaca. Sí. En varias ocasiones. Pero este me encantó, Raúl. Este me encantó. ¿Por qué no le dan un aplauso así de cariño? De verdad, gracias Ben. El actor favorito mío de Hollywood. Nos ve constantemente. Me encanta, me encanta cómo habla. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del gordo y la flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del gordo y la flaca, primero en Euphoria App, y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.